Bueno, pues buenos días a todos y a todas. A ver, hemos venido del Ayuntamiento, del Servicio Social de Base y de la Federación con algunas mamás de niños y niñas que están aquí en este cole, que ya conocéis, ¿vale? Entonces, mirad, yo me llamo Ana, yo Elena, yo voy a dormir, yo Agélides, yo Mirá, yo Lucia y Merche. Entonces, lo que vamos a hacer es contaros un poquito aspectos de la cultura gitana, ¿vale? Y de los orígenes y de su historia, ¿eh? A ver, que os va a contar alguna mamá, a ver, ¿por qué venimos hoy en vida? Pues porque hoy es el 17 de abril y es el día internacional, el día del pueblo navarro, gitano. Del pueblo gitano en Navarro. ¿Vale? Entonces, os vamos a contar algunas cositas y luego haremos otras cosas, ¿vale? Bien. El pueblo gitano es originario de la India. Huyeron de la India hacia el occidente por motivos económicos y de guerra. Muchos se quedaron en Turquía, Grecia, Egipto, egipto, egipto o gitano. Y otros llegaron a Europa. ¿Me miras? ¿Un poco? Bueno, ¿veis aquí? Esto es la India, ¿vale? Esto es el mapa, ¿vale? Y aquí está la India y aquí estamos nosotros en España. ¿Lo veis? ¡Uy! Aquí estamos nosotros que es España, ¿vale? Pues el pueblo de los ron, ¿vale? Sale de la India y se va con los carros, con su casa a cuestas, como los caracoles, ¿vale? Se va haciendo este recorrido. Sale de su país porque tiene que salir y porque decide que se tiene que ir y va haciendo este recorrido. Al pasar por aquí, esto es Egipto, ¿vale? Y al pasar por Egipto, en vez de ron, les llaman egiptanos. Y de egiptanos sale la palabra gitano. Entonces, los ron gitanos llegan hasta España y entran por Olite, ¿vale? Entran por Olite un 27 de abril. ¿Sabes dónde está Olite? ¡Yo sí! Muy, muy bien. Pues esta es la historia. Su llegada a España fue en torno de 1415. Hace tres años, muchos, muchísimos, muchísimos fallos. Las relaciones entre los afranes y los gitanos fueron muy buenas, pero con la llegada de los reyes católicos, buscaron una homogeneidad cultural. También los gitanos se encendieron por toda Europa. Entonces, el gitanos nos va a explicar un poco por dónde entraron Olite, lo que hay en Olite. Pues los primeros gitanos que estaban en la Navarra entraron por Olite. Y hay un documento, hice un documento en Olite, un 27 de abril. Y por eso, cada 27 de abril de cada año se celebra este día, el Día del Pueblo Navarro-Gitanos. Bueno, ahora os voy a explicar lo que es los gitanos que habremos de formación gitana. En Gitana, en España, estamos en un número de gitanos de un millón de gitanos y gitanos. ¿Cuánto es para yo? ¿Un tucho o poco? ¡Un tucho! Y aquí, en lo que es el Navarra, ahí estamos de gitanos y gitanos, estamos de muchos mil gitanos. Entonces, los gitanos tenemos un idioma también, como otros que tienen sus idiomas, pues nosotros tenemos el idioma de los gitanos. El romano, el romanez, es el idioma internacional de los gitanos y gitanos. Es una idioma muy activa del mundo. El calor, hablado por los gitanos españoles, es la valiente del romano surgida en totas por el castellano. El uso del calor está disminuyendo, o sea que los gitanos estamos teniendo mucho palabras gitanas. ¿Ya ves? El calor es una mezcla entre romano y castellano. Los dos juntos hacen el calor. ¿Vale? El idioma calor, en que ahora hablan los gitanos. Algunos, algunos, ¿vale? Bien, pues vamos a explicar algunas palabras gitanas. Camerar es querer. Chachi, ¿sabéis lo que es chachi? Chachi. ¿No le he dejado? Chachi, chachi. ¿Qué chachi? ¡Qué chulo! Jalar, comer. ¿Jalar? Jalar. Esa palabra gitanas, eso significa comer. ¿Cirrer? Pie. Chaval, chaval ya sabéis lo que es. Sí. ¿Las chocines? Buenos días. Mister hábile, bienvenido. Y sal. ¿Sal? ¿Cómo estás? Esto es una buena palabra gitanas. Lo que pasa es que nosotros ya lo hemos perdido mucho. Antes sí, los abuelos, abuelos, porque ten muchas palabras gitanas. Pero ahora no lo he dicho, se ha cruzado un poco las palabras gitanas. Ya está. Hablamos más cosas. Ahora, como esta lujudera, esta lujudera, esta lujudera, esta lujudera, esta lujudera, esta lujudera, pues se va a perder el conjunto. Son muchas cosas. Bueno, ¿conocíais alguna palabra? No. ¿Está bien? Yo os digo. ¿Lo dejo de dar? Yo digo que soy gitanas. Ah, ¿verdad? Ya también soy gitanas. Vale, entonces ya lo conocíais vosotras. ¿Y les habéis contado a vuestros amigos o ángelas alguna cosa? No. ¿No? Claro. Bueno, pues es la bandera del pueblo gitanas. La bandera e himno del pueblo gitanas. ¿Conocéis? A ver, a los niños del himno del pueblo gitanas. ¿Sabéis cuáles? A ver, aquí estáis niños de estos países, a ver, ¿diste ventes a España? Sí. Vale. ¿Y conocéis la bandera de dónde sois? ¿Sabéis? Yo de Argelia. ¿De Argelia? Marruecos. ¿De Marruecos? De Portugal. ¿De Portugal? De la rama. De la rama. De China. ¿Y conocéis la bandera de vuestro país? Sí. ¿Qué color les tiene? A ver, levantadme la mano. ¿Qué color les tiene? Sí. El azul. Pues ese es mi hermano. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale, pues si ya te viene eso, os van a explicar por qué la bandera es así. Bueno, pero la bandera de... Bueno, pero la bandera de... El significado de la bandera gitana es... Cielo, tierra y deseos de... De libertad. De libertad, no es que no entendía mucho. Entonces, ¿sabéis lo que es lo que está dentro de la bandera? A ver. ¿Qué es? ¿Qué es esa rueda? Una rueda. Una rueda. entonces por qué la rueda el símbolo de los citanos porque hay muchos coches no, porque los citanos antiguamente hemos dicho lo primero, veníamos en carretas entonces eso significa muy importante para los citanos ¿sabéis que son las carretas? sí, sí muy lindo pues imaginaos una cilicienta que vete dentro de su carro su cama su perola su manta, su ropa es igual ¿cuál es la casa? es su casa es lo mismo a ver si el chico que nos va a preguntar nosotros no habéis hablado de citanos ¿tú sabes hablar de citanos? no ¿me estás entendiendo? no ¿tú me entiendes? sí, no, no, no ¿me entiendes o no? sí, te entiendo ¿sabéis? ¿entonces te encuentro de citanos? ¿estoy hablando de citanos o astellanos? ¿estoy hablando de azahía? no, ab pan, ab pan, ab pan, ab, pan, ab, pan, ab, pan, ab, pan, y ab, así… mostrime Los coches en coche o en avión vas muy rápido a los sitios, pero en carros se tardan días y días y meses y años. Entonces, como van tardando tanto, al final la gente va cogiendo costumbres y van por los sitios por los que van, por los países donde van yendo, les van enseñando cosas. Igual que ellos enseñan cosas como vais a ver, también las personas que vivían en esos países también les van enseñando a los gitanos. Entonces, los gitanos hablan castellano, los que viven aquí en España, los gitanos de Portugal hablan portugués, los gitanos que viven en, no sé, en todos los países. Al final hablan el idioma de cada país en el que está. Porque estás viviendo en España, porque tus papás te enseñaron seguramente. O el colegio. Y el colegio también, ¿vale? Nos vamos a mover los caballos. Muy bien, porque se movían así en esos sitios. ¿Cuál es caballo? Sí, cuál es caballo. Exactamente, con los caballos, con las canetas, se iban con los caballos, entonces los gitanos cuidaba mucho su ganado, porque les costaba mucho los caballos. Y a los caballos, ¿eh? ¿Eres ahí? ¿Le pegabas para pegar un pie? No, no. A los gitanos de los que te pegaban nunca, ¿eh? No, no. Para que nada. Está más mal hecho. Ellos se venían, iban atados a las canetas con unas cuerdas, y les hacían así, y ellos como decían. ¿Al suelo? ¿Le llevaban un lado a otro? Ah, ya se lo quiero. No, 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 no. Leo, a ver, la cultura gitana, pues adopta elementos culturales de comunidad en la que se asienta y también tiene características propias. ¿Valores? Pues los valores de la cultura gitana, que la familia es el eje fundamental de la cultura gitana, alegría de vivir y religiosidad. Para la familia, para los gitanos es muy importante la familia, igual que para vosotros cada uno, ¿no? Para cada uno es muy importante vuestra familia, ¿verdad? Sí. Porque la familia, la mamá, ¿qué hace la mamá? Y el padre. Y el padre. Y el padre, ¿eh? Y el padre, ¿eh? Y hace la cena. Ya va la ropa, y os cuida más los tingalitos, ¿verdad? Entonces hay que cuidar mucho a la familia, ¿a que sí? Si la mamá está malita, o si el tato, ayudad a la mamá. ¿Verdad? Cuidad al tato. Igual que para vosotros, para la familia de los gitanos, también es muy importante su familia. Está todos unidos, claro. Bueno, pues vamos a contaros unas celebraciones importantes. ¿Qué es? ¿San Juan? ¿Sabéis lo que es San Juan? Las hogueras. ¿Sabéis lo que es San Juan? Las hogueras. Sí, 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 sí. Yo ni idea. Pues este año le dices a la mamá y a la papá que te lleven a las hogueras. Cuando se hacen en los barrios, cada uno hace cinco años. Nos juntan todos de tiro y cada uno con su chistorra, panceta, cada uno lo que quiera. ¿Eso no es cuando estén las vacaciones del colegio y hace verano? Pues entonces, el 24 de junio, ¿qué es? Se quedó el día en familia y amigos. ¿Vale? Nosotros nos juntamos en los ríos y nos juntamos en unos cuantos. Es una parte lista para nosotros los citanos, como para nosotros también, claro. Nos juntamos todos, ponemos cada uno un poco y nos bailamos, cantamos, comemos. Esto es todo una hoguera muy grande. Y a la otra mañana, pues se levanta uno y tiene su chocolate por la mañana. Un chocolate. Claro, un chocolate. Y a nosotros, con nuestros papás, venían los abuelos por la mañana. Y nos despertamos tranquilamente y nos despertarán echándonos agua. Para que nos levantemos para poner un chocolate caliente con mis cochos. Ese es el día de San Juan, el día 24 de junio. ¿Os parece chulo? ¿Os parece chulo ese día? Sí. ¿Se ha contado? Sí. A ver, que nos quieren preguntar. Yo creo que no estoy maletado ni me miran. ¿No me miran? Seguro que sí. 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 porjadores de hierro, vendedores y hacedores de canasta de mimbre, tratantes de animales. Es que esto es lo que decíais antes, ¿no veis? Los caballos, los caballos y cogemos. Bueno, yo aquí soy famoso, te cuida. Nos ha traído en su caso una silla que esto lo hacemos los títanos por las manos. No hay máquinas ni nada, esto se hace por las manos. Entonces se llama el culo de la silla. Esto cuando se rompe, pues esto es un palmito que se llama palmito. Para que veáis la silla bien. Claro, porque esto es el tamaño de la silla, es esto, el culo de la silla. Ese se llama palmito, ese material. Entonces mi padre, mis abuelos, mis hermanos, por ejemplo, yo lo hago. Y este material mi padre lo trae desde Sevilla. Entonces luego existe también, aparte de ese material palmito, existe la cesta. Las cestas de mimbre, ¿conocéis alguno alguna cesta de mimbre? No. La cesta como de cuerda. Sí. Muy bien. Pues eso también. ¿Sabéis dónde se encuentra? En los títulos. En las cañas de mimbre. Para hacer cestas de mimbre. Entonces antes de muchas mujeres cogían cesta de las capillas. Cortaban a mimbre, las dejaban mojadas, las dejaban secas. Se secaban bien secas y luego manejaban el jugo con las manos. Entonces con sus propias manos, los hijos de citaras hacían las cestas de mimbre. Y se dedicaban, pues luego, a venderlas, a ir comiendo por ahí. Pues iban a un lado o a otro o sus cestitas de mimbre. Y en la siguiente lado. Pues trae un caballón. No, trae un caballón. No, trae un caballón. Camarón. Camarón. ¿Esta? Rosal. Rosal. ¿Este? ¿Este no ha visto la voz? Sí. Sí. ¿Y no sabe cómo se llamaba? Sí. Pero yo no sé cómo se llamaba. ¡Dabli, Fadur! Sí. ¿Vos son todos estos, por favor? Veamos a que son. A vosotros. A vosotros. ¿Sabéis? ¿Sabéis? ¿Entre cantantes, simbolistas, pelotáis, actores? Hay mucho, manchiquito, cálico. No parques ni nada. No parques ni nada. No parques ni nada. No parques ni nada. Oye, cositas, somos igual que todos, ¿eh? Sí. Todo tiene que ver, lo vamos distinto. A vosotros. A vosotros, para si... Claro. A vosotros. A vosotros, todos somos igual. Todos somos personas, ¿no? Sí. Claro. Como Luz. Todos comemos. Y todos comemos. Todos. ¿Alguna preguntita más? ¿Quién es así? Es un niño. ¿Qué significa Garapatín? ¿Qué significa Garapatín? No sé. ¿Qué pone aquí? Muchas gracias. Gracias a vosotras. Gracias. Gracias. A ver, a ver, ¿por qué tiene una roda? ¿Por qué tenía la bandera que tenía una roda? ¿Me lo explicas? ¿Con un cartón? ¿Con un cartón? ¿De dónde salieron los gitanos? Muy bien. ¿Y de dónde entraron los gitanos? ¡El bonito! Muy bien. Vamos a la olla con todo. Está pegadito. Pues ahora no sabíamos que... ¿Sí? ¿Podemos? ¿Sí? Para que la guste también. ¿Cuánto te gusta la recordar? Pues ahora. ¡Shh! Pues ahora vamos a ponerlos. Un trozo del himno, como en otros países tiene el himno, es una canción que simboliza ese país. El pueblo rojo, el gitano, también tiene este himno, lo vais a escuchar. Igual a un principio os has usado un poquito. Les van a salir imágenes que vosotros igual no vais a poder leer porque son muy rápidas, quien pueda y leer, muy bien, pero quien no pueda me gustaría. Las profesoras venían, porque ellas sí que van a saber leer para que vean a gitanos o si no descendientes de gitanos. Y para que sean de los peces, ¿vale? No. Las profesoras venían los primeros y me gustan y me gustan los primeros y me gustan. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Magaz! ¡Gracias! Pasa a los chicos y a las chicas, para que ahora no se sientan bien. A ver, por allá, ¿pero qué era? Había una gente que había visitado en la pantalla. Los que estaban en la pantalla, ¿dónde están los dos? Sí, uno sí y otro no. Lo del carro era que nuestros bisabuelos, tatarabuelos... Ahora todos vivimos en todo el mundo. Yo uso zapatos, me pongo pantalones, me pongo todo de los días, tengo una casa... O sea, todo el mundo al final... Tenéis que pensar en vuestros abuelos, ¿vale? En vuestros abuelos o en vuestros bisabuelos, que trabajaban mucho en el campo, que utilizaban mucho el ganado... A ver, ¿qué es bisabuelo? Bisabuelos o tatarabuelos. ¿Vale? ¿Los tatarabuelos? ¡Los tatarabuelos! ¡Los tatarabuelos! ¡Los abuelos y papás! ¿Los papás? ¿Los abuelos? ¿Vale? Pues el que yo tengo es una bisabuela que se llama Batia Huya como el tronco. Ay, bien, rato. ¿Me cuento? ¿Qué suelde? Cuando salían de la India, no, salieron de la casa en la carreta. Pero luego, hace muchísimos años, conforme iban viniendo, no vinieron los de la India, o sea, salieron unos, los siguientes se van asentando y van poniendo cuando ellos estaban viniendo ¿qué es eso? hace muchos años hace muchos años tiene mis abuelas o sus abuelas ¿saben? llevaban todo lo que tenían en los carros o las tarjetas como los caracoles que llevaban su casa atrás pues así pero luego fueron cogiendo salieron sin casas con la casa puesta pero luego iban viviendo allá por donde iban y se comprarían una casa y vivirían allí ¿vale? mis abuelos son los que no hacen nada no hacen nada de nada seguro que hacen nada pero hace muchos años la casa la casa puca ¿no? salieron puca algo de tela ¿sí que hace? pulas de madera 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 a ver hay otra pregunta que no mete esa música ¿qué? que no mete esa música ¿qué le inventó? pues yo como les he dicho antes a los más mayores un día a ver ¿cómo lo explicamos? vale a ver en cada en cada país ¿vale? cada uno tiene su bandera o sea tiene un territorio ¿vale? en España hay un territorio hay un espacio de tierra ¿vale? y ese espacio de tierra es el territorio de los españoles ¿vale? tiene un himno tiene una bandera ¿vale? son de ese país ¿vale? el pueblo britán cuando salió de la India y iba en su recorrido no tenía un espacio de tierra tenía todo el mundo bueno no estaba en un sitio determinado sino cada día o cada mes iba cambiando de sitio entonces decidieron unos las personas que les llaman las cabezas pensantes dijeron a ver vamos a ver no tienen territorio pero si son un pueblo ¿vale? y como son un pueblo se merecen una bandera se merecen un himno ¿vale? y entonces esas cabezas pensantes que se reunieron en Londres ¿vale? se os suena lo de la Constitución española y tal bueno que ya os enseñará la profesora y lo dejo para ella ¿vale? pero puede ser cuando seáis más mayores lo veréis ¿vale? lo de la Constitución y todo eso pero veréis que un día se juntaron unas personas ¿vale? que eran las que más mandaban ¿eh? y decidieron que al pueblo de los gitanos les iban a dar una bandera y un himno ¿vale? y van a tener también reconocidos un día que es el día 8 de a día ¿vale? mi tío ya yo me he hecho de la Constitución y de los gitanos pues el lunes seguro que tienen una bandera y un himno de todo la foto que salía ahí de diario ¿qué? pues la foto que salía ahí son un poco de diferentes días más cuando son un día concretos ¿eh? ¿quién te mandó? yo pues se la pintaron no se la 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 a ver las banderas de todos los países hacen referencia a ese país ¿no? entonces la bandera plasma algo simbólico de ese país ¿no? pues es que no sé cómo no sé si es mi color si es mi color claro pues los mismos que los que mandaban o los que mandaban en la bandera pusieron algo simbólico para ellos era simbólico el pie en la tierra y lo quisieron plasmar en la lo quisieron poner en la bandera oye y ahora en la nueda también sí ahora mira teníamos una sorpresa ¿vale? que vamos a poner con la canción porque lo haría muy importante ya yo te voy a bailar yo te voy a bailar yo te voy a bailar ahora voy a bailar yo te voy a bailar vas a bailar yo te voy a bailar yo te tengo perdón ahí va ahí va ahí va y aquí te queremos de bailar ahí venga si tú ya os daremos a primera vez ahora Nancy levanta ¿Estáis preparadas, chicas? ¿Estáis preparadas, chicas? ¡Hasta la mitad y vamos a bailar! 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 ¡Gracias! ¡Hasta la mitad y vamos a bailar! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.